En este momento, en la mañana de hoy, 31 de enero, se está realizando un operativo de salud que está beneficiando a nuestra comunidad escolar, que está conformada por un total de 633 estudiantes desde educación inicial hasta sexto grado. Y ejecutado por la Fundación del Niño. El operativo de salud consta de consultas pediátricas, de odontología, de parasitación y entrega de medicamentos y vitaminas a los niños. Este es un operativo que se beneficia toda la matrícula de la escuela, del turno de la mañana y del turno de la tarde. Aparte de eso, tenemos la parte de odontología, que también complementa el operativo que se realiza. La Fundación Municipal del Niño es la segunda ocasión que realiza este operativo en nuestra institución. Es un beneficio muy importante para los representantes porque se ahorra una consulta médica, la compra de vitamina y también se trabaja en materia de preventiva, porque se están atendiendo a los niños y cualquier cosita que se les detecte allí, ellos son referidos para la Fundación del Niño y allí ellos tienen sus médicos que los van a atender en una consulta más especializada o más amplia, porque acá este es un operativo. Me dieron el remedio del parásito y voy a salir por la televisión. Yo hoy pasé por la diversión, me dieron que tenía los 10 malos y me arreglaron los 10.